El día de hoy por la mañana, miembros de la Fiscalía de la Nación, secundando por personal aparentemente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se han apersonado sin notificación previa, han destrozado la puerta de la cabina de transmisión de PBO Radio 91.9 FM en el Morro Solar, han hecho un deserraje sin notificación previa, han sustraído de nuestro local del Morro dos piezas que han hecho imposible que se siga transmitiendo PBO Radio en los 91.9 FM y por supuesto Willax Televisión, que salimos en simultáneo, somos dos medios de comunicación opositores al gobierno y han cancelado la transmisión del 91.9 FM. No han dejado notificación, no se han identificado, estamos haciendo una constatación policial y esto es una clara venganza de Pedro Castillo Terrones, de Mirta Vásquez y del Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, por las críticas que nosotros realizamos desde PBO Radio 91.9, quieren acallarme a mí, a Philip Butters, a Chema Salcedo, a Claudia Toro, a Ángel Delgado y la gente de la Coordinadora Democrática, quieren acallar a Beto Ortiz y por supuesto a Diego Acuña y a Carla García, porque nosotros retransmitimos en audio todos los contenidos que son evidentemente adversos al gobierno. ¿Qué cosa tiene que decir el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, el congresista Alejandro Soto? ¿Qué tiene que decir Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso? ¿Qué tiene que decir Soray Dávalos? Porque aparentemente son gente que ha llegado con una notificación fiscal como si alguien hubiera cometido un delito. Philip Butters no tiene ningún proceso penal pendiente, ni con el MTC, ni con la Fiscalía. Este es un claro atropello a la libertad de expresión y no nos vamos a callar. ¿Qué cosa tiene que decir la presa independiente? ¿Qué cosa dice el Congreso de la República? Vamos a dar la pelea. Ha sido censurado PBO Radio 91.9 FM que va a seguir peleando. Por algo somos la Radio Confe. No, 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 no